La vida llega La desventura y la felicidad Inagotable de su manantial La vida llega de pronto y entra sin llevar Cuando se va no dice a dónde va Es la frontera de la eternidad La vida va Me gusta el aire de la mañana Cuando se asoma por la ventana Recuerda que el amanecer Que sigo vivo tanto más que ayer Que tengo todo el mundo por tener La vida Y que las cosas a mi alrededor Son consecuencia de lo que yo soy Que a cada quien le paga su valor La vida Me crecen alas cuando en mi mano Tibia y amante Toma su mano Y ya no quiero de volar Ni ligaduras para liberar Por su ternura y su formalidad La vida Y me resisto entonces a creer Que entre mis manos pueda yo tener En una forma breve Si yo si no las cambio por la libertad Enmascarada de solemnidad Con quien poder pretende controlar La vida No somos libres más que por amor Libres y eternos más que por amor No vale nada si no es por amor La vida No somos libres más que por amor Libres y eternos más que por amor No vale nada si no es por amor La vida